El Centro de Salud Guadalupe brinda atención las 24 horas del día. Ofrecemos los servicios de Control prenatal, sesiones de psicoprofilacto, control de crecimiento y desarrollo. Atención de parto las 24 horas del día. Ecografía para gestantes. Atención odontológica, consejería en nutrición de niños. Atención ambulatoria y consultas médicas, vacunación a niños, servicios de emergencias. Servicio de Farmacia, Seguro Integral de Salud CIS. Centro de Salud Guadalupe. Salud, nueva actitud. Centro de Salud Guadalupe.